Podemos, sí, ya podemos comenzar. Cuando tú quieras, Adelina, bienvenidos a todos. Bueno, bienvenidos en esta tarde. Gracias por compartir con nosotros este encuentro donde hemos querido darle a una presentación del libro Otra Mirada, ¿no es cierto? Es decir, con la excusa de presentar nuestro libro, que hemos hecho especialmente para los alumnos de la Facultad de Derecho, con los profesores de la Universidad de Lomas de Zamora, de nuestra querida Universidad de Lomas de Zamora, que además es la primera universidad que ha tenido la materia. Vamos entonces a presentarles a quienes nos van a acompañar hoy. Como digo, la excusa era presentar nuestro libro, pero también encontrarnos con todos ustedes con tres expositores de lujo. La presentación de esta jornada la va a hacer la doctora María Fernanda Vázquez, que es la decana de nuestra facultad, profesora de Derecho Constitucional también, así que estamos dentro de la especialidad. Y nuestros invitados de hoy, el doctor Sergio García Ramírez, expresidente dos veces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, investigador de la Universidad Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma de México, una de las grandes voces en Derechos Humanos, y veo muchos alumnos nuestros, y tanto hablamos del doctor Sergio García Ramírez, que es un poco el padre del control de convencionalidad, que aquí lo tenemos, así que Sergio, un placer compartir contigo. El doctor Jorge Alejandro Amaya, que es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, doctor y postdoctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional, así que bueno, bienvenido Alejandro, gracias por acompañarnos, hemos buscado gente a la que queremos y admiramos, además, como personas, pero también, obviamente, por lo que significan, así que van a tener una jornada muy interesante. Hemos invitado también al doctor Luca Messetti, de la Universidad de Bologna, el director de la Escuela de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho, lo estamos esperando, se conecta desde Italia, no digo porque tenga que venir en un avión, pero alguna dificultad debe haber con eso, así que lo vamos a esperar, y si les parece, vamos a comenzar. Queremos agradecerle a Marcela Cano, que la hemos invitado especialmente, porque ella ha sido un poco el factotum por la editorial R.I.U.S., en la confección, en la redacción y en la corrección del libro, que siempre es una tarea muy difícil. Nosotros estamos muy contentos con esto, la verdad es que es un gran trabajo hacer un libro, coordinarlo, etcétera, pero bueno, es el resultado y sentíamos que les debíamos esto a nuestros alumnos, porque lo cierto es, como les comentamos a los invitados hoy, que no hay un texto para los estudiantes, es decir, no hay un texto de grado donde de alguna manera la materia esté contenida, y nuestra satisfacción es esa más allá de que haya calidad o no en el trabajo, lo hemos hecho a conciencia y lo hemos hecho, la verdad, con mucho afecto hacia la universidad y, por supuesto, a nuestros alumnos de todas las universidades en que damos clase. En primer lugar, sí quiero agradecer a los autores, los doctores Roberto Altamiranda, que por ahí lo veo, Lautaro Piquier, Mariela Laino Montoya, Fernando Goldar y Ramiro Riera. Y agradezco la presencia de muchos conocidos y amigos que veo por aquí, Silvina Esperanza, una de las adjuntas de nuestra cátedra, el doctor Roberto Saba, gracias por acompañarnos, y bueno, son varias pantallas, así que no los veo a todos. Diría que comencemos, la idea es hacer algo ágil, lindo, y trabajar tres temas complejos, porque son perspectivas, ¿no es cierto?, de derechos humanos que no es lo que vemos todos los días. Así que bueno, doctora Vázquez, le damos la palabra. Muchas gracias, profesora Adelina Loiano. Y bueno, en primer lugar, saludar. Como bien decía Adelina, vemos todas pantallitas, todas imágenes, pero es muy lindo este reencuentro, poder vernos. Y en esta jornada tan singular de alegría para nuestra facultad, alegría porque presentar una obra tiene que ver no solo con un logro individual de un equipo de docentes, sino con un logro institucional para toda la facultad. Y también sumamente contenta, muy, muy, muy contenta, porque se ha generado una jornada con invitados internacionales, y realmente tener en este espacio y poder hoy escuchar la palabra de quienes son maestros y han iluminado y forjado el camino en el tema de los derechos humanos y en el derecho constitucional de América Latina y prácticamente de todo el mundo, es para nosotros sumamente importante. Y hacerlo en el marco de la presentación de esta obra. Realmente destacar el esfuerzo que implica el esfuerzo y la obra que tiene que ver con lo intelectual, como la que hoy se presenta, que es fruto justamente de una profunda responsabilidad y de un compromiso con la tarea de enseñar. Porque lo básico, lo más importante aquí, tiene que ver con una vocación de enseñanza y una actividad que lleva adelante la cátedra. Esta labor meticulosa, comprometida, y lo hace con un eje singular del derecho, como son los derechos humanos. Justamente es un tema que nos toca muy de cerca, y Adelina lo comentó, porque cuando comienza la carrera de abogacía en nuestra universidad, allá por los años 80, precisamente en 1984, es cuando nuestro plan de estudios incorpora, en un hecho inédito, y que la distingue de otras universidades de la Argentina y del mundo, incorpora como asignatura obligatoria, la asignatura, el espacio curricular, derechos humanos. Y para nosotros realmente esto marca un punto de inflexión, no solamente en la enseñanza del derecho, sino en considerar la formación de derechos humanos como esencial para los ciudadanos. No solamente como un eje de la profesión legal, sino como una cuestión básica en la formación y la construcción de ciudadanía. Y claramente tengo la certeza que lo mejor que se puede compartir en este caso es el conocimiento. Como bien lo ha expresado, hoy estamos hablando de un equipo de cátedra, de un conjunto de docentes, y creo que, y espero también, que estas palabras encuentren en cada uno de los autores y en los colaboradores de esta obra, un reconocimiento y un estímulo para continuar trabajando en la formación de ciudadanía y en la formación de profesionales del derecho en nuestra facultad. Y esto hacerlo como también consideramos fundamental en nuestra facultad, apelar al profundo compromiso con un perfil ético y con la sensibilidad social. Por ello, esta felicitación, en primer lugar, a Adelina Loiano, como titular de cátedra, como una profesora que siempre está presente, una profesora que realmente se distingue, que trabaja muchísimo junto a sus estudiantes y junto al equipo de cátedra, y a todo el equipo de cátedra y los colaboradores que han materializado diferentes artículos en esta obra. Obra que, sin lugar a dudas, es un aporte para el estudio y el abordaje. de la asignatura. Y no tengo ninguna duda que es una obra que va a facilitar a los estudiantes poder comprender los distintos sistemas internacionales que hay para los derechos humanos y para la protección y tutela efectiva de los derechos humanos. Felicitar a la doctora Mariela Laino Montoya, al doctor Lautaro Pitier, al doctor Ramiro Dorriera, al doctor Fernando Goldar, y también al doctor Roberto Altamiranda, que sé que también está acá con nosotros. Sinceramente, es una jornada de alegría que tiene que ver con esta materialización, realmente poder escribir, terminar y finalizar, en este caso, y publicar una obra de una materia. Es una tarea árdua y es una tarea que, reitero, nos llena a todos de orgullo y poder hoy acompañar a la cátedra en esta celebración y hacerlo en este ámbito, este ámbito de virtualidad, que nos encuentra cada uno en nuestras casas, pero unidos para escuchar acerca de esta temática y poder reflexionar y poder pensar hoy en la complejidad de la dimensión de los derechos humanos. Y nada mejor que hacerlo con un doctor como es el doctor Amaya, que es docente de posgrado de nuestra facultad, en la maestría que dirige el doctor Osvaldo Gossaini, que es el que también nos acompaña, y de dos profesores de relieve internacional, que, reitero, nos llena de orgullo poder contar con ellos hoy en nuestra casa. De modo tal que, Adelina, felicitaciones, muchísimas gracias, y espero que este reconocimiento continúe para alentar nuevas producciones. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias no solo por estas palabras tan lindas, sino por el apoyo que siempre tenemos en la facultad para todo lo que queremos hacer. Y eso también se debe destacar, porque siempre es a disposición, las puertas abiertas, los salones abiertos, y eso es muy importante, y eso es labor, por supuesto, de las autoridades de la universidad. Bueno, empezamos entonces nuestra primera intervención hoy, el profesor Sergio García Ramírez, que, bueno, todos lo conocen, yo lo acabo de presentar, él ha sido presidente dos veces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, y tiene una vasta, vastísima obra en materia de derechos humanos, y creo que ha dejado su signo en la jurisprudencia de la Corte hasta hoy de una forma muy notable. Así que, bueno, Sergio, adelante. el título, no es cierto, de lo de hoy es la cultura de los derechos humanos en América el oporte de la jurisprudencia y de la educación en materia de derechos humanos muchas gracias Adelina por esa presentación tan amable y ante todo por la invitación que me hizo para participar en este encuentro veo la pantalla y veo en ella muchos rostros amigos claro, los rostros argentinos que he visto toda mi vida han sido siempre nuestros amigos y me complace volverlos a mirar ahora a través de esta pantalla enhorabuena Doña Adelina por la labor que estás realizando siempre provechosa, siempre positiva y esmerada y felicidades también a Doña María Fernanda Vázquez por sus palabras, por su tarea, por su actividad y por su presencia que espero me haga el favor de ser paciente con mi modesta intervención que tal vez vaya más allá o quede más acá del título que le hemos asignado quiero referirme al libro en general y desde luego a Don Jorge Alejandro Amaya lo saludo con afecto no es esta la primera vez que coincidimos en un encuentro académico de estas características el libro que esté aquí seguramente será mucho lo que yo derive de su intervención en el tiempo del que dispongo que no es una eternidad pero tampoco tan breve en el tiempo del que dispongo quiero mencionar, recordar que existe hoy día una ya muy abundante bibliografía acerca del sistema de protección de los derechos humanos no se diga de los derechos humanos en general pero específicamente del sistema de protección y dentro de él, del sistema interamericano esa bibliografía ha sido bien hechora ha sido muy formativa y ha sido impulsora además del culto y del cultivo de los derechos humanos es decir, de la cultura de los derechos humanos y en ella, en este panorama en este gran paisaje bibliogénográfico existe una presencia fundamental de los tratadistas argentinos quiero celebrarla quiero ponderarla con enorme respeto y a esa presencia se agrega ahora esta obra coordinada por doña Adelina Lloiano trabaja ella en esta obra deposita aquí su talento su esmero, su experiencia acompañada por varios catedráticos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que llevan muchos años ya porque, bueno, el número de años al que estamos refiriéndonos ya es un número importante son varias décadas esmerándose en la cultura en el cultivo de los derechos humanos quiero mencionarles Roberto Altamiranda Lautaro Pitier Mariela Laina Montoya Fernando Goldar y Ramiro Riera a veces cuando se presenta una obra colectiva solamente se alude al nombre del coordinador o del primer autor que aparece en el escenario y se omite la referencia a los demás pero todos son autores de esta obra y en algunos casos algunos de ellos de varios capítulos a doña Devina la reconocemos en México la conocemos y reconocemos en México porque es una maestra de presenta presencia muy frecuente en nuestras universidades desde luego en la Nacional Autónoma de México que es mi universidad pero también en la Universidad Panamericana y en otros recintos académicos donde se le aprecia mucho se respeta mucho su actividad docente estas lecciones de derechos humanos que estamos aquí presentando se destinan como ha dicho doña María Fernanda como ha dicho doña Adelina a la docencia es decir insisto a la cultura de los derechos humanos que es una manera de nacionalizar el derecho internacional en los claros específicos de nuestros países será seguramente muy útil para los estudiosos para los estudiantes de muchos lugares y desde luego de Argentina pues que es el lugar de nacimiento de esta obra pero también en México bienvenida en México esta obra espero que pronto podamos hacer una presentación en algún foro académico mexicano con pandemia o sin ella las arreglaremos para poder hacer una presentación aunque sea de esta manera virtual los derechos humanos han contribuido ustedes lo saben igual o mejor que yo seguramente mejor que yo a la reconstrucción de los órdenes jurídicos nacionales esto es muy importante aparece se pone énfasis en el tema de los derechos humanos se inicia la reflexión sobre ellos la gran batalla contemporánea de los derechos humanos y esto obliga a una verdadera reconstrucción de los órdenes jurídicos nacionales se miran las reformas constitucionales se miren las reformas secundarias bueno este es uno de los puentes entonces para que transite el derecho internacional hacia el derecho nacional distanciados en una etapa ahora están reunidos o unidos a través de una serie de puentes el cultural es uno de ellos y el docente alimenta ese puente cultural vamos a a los capítulos de la obra que son todos ellos muy valiosos y muy injundiosos primero pues el de carácter constitucional este se debe a doña Adelina que es la autora de ese primer capítulo ella se refiere a la muy importante reforma a la constitución argentina de 1994 que ha sido una fuente de reflexión y de enseñanza para todos los estudiosos y analiza los términos de esa reforma de esa gran reforma constitucional influyente en otras reformas constitucionales se interna por cierto andando en este camino en este complejo camino de los temas constitucionales se interna en muchos asuntos complejos y controvertidos por ejemplo y para abrir boca mencionaré la sentencia a la corte suprema en el caso de Fontevecchia es un caso que se en argentina se ha discutido mucho y en méxico también se ha hablado sobre él también nosotros tenemos algunos casos que han incidido fuertemente en nuestro debate similares hasta cierto punto al caso de Fontevecchia tengo para mí y no pretendo participar en el debate pero tengo para mí que la historia no ha terminado algunas personas pensaron hace tiempo que la historia había terminado y que estábamos simplemente transitando por el mismo capítulo único y definitivo de la historia creo que no es así creo que no ha terminado ni en este asunto ni en otros muchos y que todavía hay un buen camino por recorrer el punto regresará regresará al examen de los más altos tribunales espero que así sea y que finalmente entendamos y coincidamos todos en que lo más importante no es si prevalece una constitución sobre un tratado internacional o viceversa sino que prevalezca el ser humano que prevalezcan los derechos y las libertades del ser humano la dignidad humana alojada en la constitución y alojada también en los textos internacionales el capítulo 2 se debe al profesor Aino Montoya y perdonen que mencione todos los capítulos pero me gustará hacerlo todo ello tiene que ver con el tema de la docencia 21 casos se analizan en este capítulo 2 es un capítulo de gran detalle para conocer los temas que han agitado animado a la opinión interna y también aquí es preciso considerar lo he tratado de hacer en distintas oportunidades las diferencias que median a propósito del tema de la ejecución de las sentencias entre ejecución o cumplimiento para utilizar estas palabras como sinónimos y trascendencia una cosa es la ejecución del cumplimiento que en ocasiones son parciales relativos muy azarosos y otra cosa vinculada claro hasta cierto punto al cumplimiento es la trascendencia hay sentencias que han tenido una enorme trascendencia aunque no haya sido objeto de un completo cumplimiento y aquí me aparto de los antecedentes argentinos y voy a uno mexicano que es el caso Radilla Pacheca este caso enorme enorme dentro de la jurisprudencia de la corte interamericana y también de la jurisprudencia mexicana no se ha cumplido integralmente hay puntos pendientes en esa compleja porción condenatoria de la sentencia pero ha tenido una enorme trascendencia en el orden jurídico mexicano y particularmente en la jurisprudencia federal yo creo que quienes estudien esta materia enhorabuena que lo hagan ponderando la necesidad de un más completo y puntual cumplimiento pero enhorabuena también que dediquen buena parte de sus reflexiones a medir la trascendencia que las sentencias han tenido en los órdenes jurídicos nacionales en su normativa y en sus prácticas también en este capítulo se alude a las características de un estado federal y al cumplimiento de un estado federal a la luz de la llamada cláusula federal bueno este es otro tema importante Garrido y Baigorre fue un caso argentino interesante a este respecto me tocó atenderlo como juez de la corte interamericana en México la verdad no hemos tenido tropiezo por ser una federación somos una federación sui generis una federación a la mexicana sin duda pero supongo que Argentina también es una federación a la Argentina y los Estados Unidos de América hoy tan convulsos son también una federación a la norteamericana de hoy porque han transitado por muchas versiones del federalismo a lo largo de una historia bicentenaria bueno nosotros tenemos nuestra federación a la mexicana y debo decir que no había tropiezos por el hecho de que seamos una federación a propósito de la asunción por parte de los estados de las provincias de los temas del derecho internacional está también el tercer capítulo del libro que habla del control de convencionalidad doña Adelina me acaba de atribuir en cierto modo la paternidad al control de convencionalidad espero que no se tome muy en serio porque esto sería una especie de invitación a que se haga un examen de paternidad una exploración de la paternidad no quiero internarme en esos laberintos pero sí confieso que este es un tema que me ha atraído mucho y que ahora está en vogue en América Latina pero que merece un estudio una reflexión adicional no no es un tema agotado no es un tema que hayamos llegado ya al último punto lo sabe doña Adelina y así lo dice también en alguno de sus otros capítulos hay muchas cosas todavía que deliberar y que discutir a propósito de quién ejerce el control quién debe ejercer el control para que esto no sea desordenado y a veces caótico cuáles son los alcances del control mediante qué procedimiento debe llevarse a cabo etcétera etcétera bueno yo quiero simplemente ponderar no solamente aquel voto particular de Miriam Machang hace ya un buen número de años y el caso del Monasía de Llano que es el pasado sino el presente y el futuro en el estudio del control de convencionalidad dije hay muchas definiciones pendientes y muchas de esas tienen que ver con el objetivo del control de convencionalidad que es a mi modo de ver la construcción de un just comune de un derecho común americano por la vía jurisdiccional hasta donde esto sea posible bien luego tenemos el capítulo 4 del doctor Ramiro Riera sobre derecho penal internacional que es otra asignatura no pendiente de análisis hay una buena bibliografía pero acerca de la cual seguimos necesitados de reflexión hay que ver cuáles han sido hasta hoy los resultados del sistema penal internacional que fue clamorosamente asumido en el estatuto de Roma y que hemos observado en el curso de prácticamente ya 30 años cuáles han sido sus resultados a propósito de la prevención de los crímenes brutales que está llamada la corte internacional penal a sancionar y de la sanción también del castigo de quienes los han cometido luego en el orden expositivo voy hablando de la presentación en la escena de los capítulos y de sus autores vuelve doña a través del capítulo referente a la comisión interamericana este es un tema fascinante la comisión interamericana es una pieza fundamental del sistema indudablemente precede por una década a la corte interamericana y ha tenido presencia muy intensa muy fuerte muy vigorosa en distintos estados argentina es uno de ellos hay la experiencia argentina sobre la comisión interamericana como hay experiencia dominicana fue una llamada de campana muy vigorosa que se dio en los primeros grandes pasos del sistema interamericano ahora cuál es cuál es el papel de la comisión cuál es el papel de la comisión en el sistema jurisdiccional interamericano aquí también hay mucho que discutir porque pues efectivamente como dice doña Adelina ahora tiene una figura como de ministerio público y el hecho es que en la última reforma del reglamento de la corte interamericana se meditó mucho y se consultó mucho acerca de la reubicación de la comisión en el foro judicial para que atendiera sus papeles de gran rector de gran impulsor del orden público interamericano en fin este es otro de los temas que se abordan y se desarrollan yo diría que con maestría en esta en esta materia conviene también mencionar el tema del efecto y la fuerza de las determinaciones de la comisión no son equivalentes y creo que esto estará claro para todos espero no son equivalentes las sentencias de la corte y las recomendaciones de la comisión no podrían serlo porque entonces tendríamos dos tribunales o tendríamos dos comisiones y tenemos una comisión y un tribunal sin embargo eso no quiere decir que las recomendaciones se excluyan de cumplimiento o queden al garete la corte interamericana ha recordado el principio pacta sun servanda para atraer el cumplimiento de los estados y de alguna manera esto se ha ido consiguiendo paulatinamente se pregunta también la autora y en este caso la autora es doña Adelina acerca de cuál es el criterio que debe atenderse por parte de la comisión para demandar ante la corte yo digo mandar la corte no dice demandar la comisión tampoco para el sometimiento de un caso ante la corte bueno yo creo que someter un caso ante un tribunal es demandar justicia demandar justicia al tribunal que debe impartir independientemente de este tecnicismo se dice y creo que bueno es muy atendible esta inquietud que todavía es muy complejo identificar los lineamientos que conducen a la decisión de someter un caso ante la corte yo aquí entendería que se trata al someter un caso ante la corte de alentar la formación de una jurisprudencia integradora del sistema como se pensó cuando se instaló la corte y también de promover un efecto relevante en los ordenamientos domésticos creo que de los varios criterios que maneja el reglamento de la comisión estos son los dos sobresalientes evidentemente hay que tener una buena calidad de prueba porque de lo contrario el planteamiento puede culminar en un fracaso el papel de la víctima el papel de la víctima es otro de los grandes temas el papel del individuo ante la jurisdicción interamericana aquí sabemos que hay dos corrientes en pugna que a veces chocan con fuerza con mucha fuerza y levantan chispas quienes desearían la presencia inmediata del individuo ante la corte a la europea digamos y quienes prefieren o preferimos mantener la intervención de la comisión por ahora por ahora mientras se logra una mayor madurez del sistema con acierto dice la maestra lo cito literalmente que deben ponderarse todos los aspectos que implicaría un cambio como este la presencia directa del individuo ante el tribunal porque la experiencia europea denota una verdadera saturación de la actividad de la corte y sobre todo una diversidad de criterios etcétera etcétera es decir hay argumentos que pueden alucirse en favor de la solución europea en Europa con los cuestionamientos pero hay que ver cuál es la solución adecuada para América para el mundo americano para no importar súbitamente algún sistema que pudiera ser poco feliz poco conveniente para nosotros también está el análisis de la competencia de la corte racione materie que es muy interesante porque en efecto la corte no solamente ha asumido mayores competencias que aquellas que tenía cuando se emitió la convención americana y se creó la corte sino que ha producido una jurisprudencia progresiva progresiva asumiendo competencia material no estoy ni siquiera sugiriendo que la haya inventado simplemente ha caminado y ha caminado bien en un rumbo ascendente muy complicado muy complicado por cierto y esto le ha permitido ensanchar los términos de su competencia a través de interpretaciones o a través de nuevos tratados como los más recientes que le atribuyen una competencia muy amplia tenemos también otro tema de suma importancia que es el tema de la prueba este es un punto enorme un punto muy relevante cómo probar cómo alcanzar la verdad yo creo con tal uso que la jurisdicción y los procedimientos judiciales deben elevarse sobre el cimiento de la verdad y este cimiento de la verdad reclama una actividad judicial sé que ahora va un poco de capa caída de intervencionismo judicial en la averiguación de la verdad pero no me parece posible desplazar totalmente al juzgador cuando advierte cuando advierte que hay grandes vacíos y grandes sombras que pudieran enrarecer el pronunciamiento y privarlo de legitimidad creo yo que esto se prueba inclusive con la facultad que tiene la corte de disponer que siga adelante un proceso a pesar de que haya una composición entre las partes entre los litigantes para su mejor defensa para cumplimiento más feliz de sus atribuciones como defensoras de derechos humanos es decir le preocupa la verdad y le preocupa la evidencia acerca de las situaciones de las que está conociendo y no simplemente las composiciones los arreglos los entendimientos entre los litigantes y de eso hay que tomar nota también creo yo para el derecho interno hay una parte sustancial de capítulos sobre esta materia en la que se aborda el gran tema de las reparaciones yo he insistido en llamar a las reparaciones y al trabajo en torno a los grupos vulnerables como la joya de la corona de la jurisprudencia interamericana hay un motivo de orgullo creo yo para la jurisprudencia interamericana y lo reconocen muchos tratadistas muchos corrientes internacionales hay un motivo de orgullo en la forma en que se ha abordado el tema de las reparaciones de una manera muy diferente a como se hizo en Europa la corte interamericana ha sido particularmente creativa y dinámica en materia de reparaciones si yo lo dijera no tendría importancia pero lo dice doña Adelina y entonces creo que adquiere importancia efectivamente ha sido creativa muy creativa pero no aventurera sino creativa en materia de reparación ya tenemos un concepto de reparación integral que ha sido fecundo bueno tengo que avanzar con mucha rapidez porque no soy el único ocupante de esta tribuna y estoy acercándome ya al final de mi comentario el acceso a la justicia a través del debido proceso también ha sido materia de análisis a lo largo de este capítulo el acceso a la justicia es otro de los temas muy trabajados por la corte interamericana y que sugieren cuestiones importantes para el docente y para el aplicador del sistema interamericano y dentro del acceso a la justicia hay que destacar la posición del juez del juzgador del juez natural independiente imparcial y competente es algo que a veces perdemos de vista y que contamina que vicia el proceso en su conjunto por cierto también es preciso llegar a la conclusión a la que se llega por el profesor Riera si no he apuntado mal su pensamiento de que las reglas del debido proceso no han de observarse solamente hay que enseñarlo así creo yo a los estudiantes en los procesos judiciales en sentido estricto sino también en los procedimientos administrativos en los juicios políticos e incluso en las actuaciones disciplinarias la libertad de expresión y la democracia otro gran tema se ha explorado mucho en Argentina se ha explorado mucho en todo el continente es una cuestión básica desde las primeras proposiciones formuladas por la corte en opiniones consultivas la libertad de expresión cimiento de la democracia y la democracia que es un valor a retener a ello contribuye la jurisprudencia interamericana que ha sostenido también los derechos políticos que no pueden ser suprimidos ni siquiera en casos de excepción todo esto entraña participación del individuo en la rectoría de su destino y en la rectoría del destino de su comunidad y de su nación sabemos que los derechos políticos forman parte del núcleo duro insuprimible porque a través de la suspensión de derechos no se pretende suprimir o suspender el imperio de la democracia es también esta suspensión materia de reflexión nuestra autora nuestra coordinadora dice literalmente que la historia latinoamericana tiene sobradas muestras de abuso en el ejercicio de tales facultades las de supresión de derechos o de deberes del estado la ausencia de controles eficientes y la existencia de gravísimas lesiones a los derechos humanos subrayo ese pensamiento y lo comparto plenamente don lauterio de sequir vitier habla de la discapacidad perdonen que vaya con tanta premura con tanta celeridad pero bueno quiero arriesgarme al rímite del tiempo que dispongo al hablar de discapacidad invita a la reflexión sobre esta cuestión que mencioné hace un momento el tema de la discapacidad el tema de las personas que padecen alguna discapacidad es el que aborda en su capítulo pero esto nos lleva a hablar de los vulnerables en general los vulnerables en general mujeres niños enfermos migrantes detenidos en fin los grandes grupos humanos que están sujetos a condiciones de debilidad que los hacen vulnerables y que son por cierto no grupos muy ubicables muy identificables muy acotados en la experiencia de América Latina en su experiencia demográfica sino que son la mayoría de la población de América Latina así que una jurisprudencia que analiza el tema de los vulnerables y unas sentencias y opiniones que trazan el camino a seguir para la tutela de los individuos vulnerables es algo muy apetecido en el ámbito interamericano y muy necesario para el desarrollo de nuestros pueblos también aquí en el análisis de este capítulo el capítulo 12 destaca el problema dramático de las migraciones y de los refugiados una cuestión que tiene características específicas en el conjunto de las regiones del planeta especiales en Asia especiales en Europa y especiales en América aquí seguramente se despegan las experiencias argentinas por ejemplo de las experiencias mexicanas para nosotros mexicanos el tema de las migraciones y los desplazamientos reviste una intensidad que probablemente no tenga al menos los mismos colores los mismos tonos que para la Argentina bueno es un tema por lo tanto que nos preocupa pero también preocupa a muchos otros estados americanos bien no no quiero seguir adelante con esta reta ahí la de reflexiones ya verán ustedes que no me ocupé solamente de la educación aunque todo esto es todo esto es arma para la educación para la formación de las nuevas generaciones que ustedes están dando a luz académicamente que ustedes están poniendo en pie para continuar la gran lucha interamericana en favor de los derechos humanos y de la democracia yo quiero reiterar mi respeto mi admiración mi felicitación a las aportaciones jurídicas de Argentina a estos temas mi reconocimiento a sus luchas a sus afanes y ahora mi enorme simpatía hacia esta obra estas lecciones de derechos humanos que he leído no solamente con interés sino con verdadera fruición ya enviaré un texto que va mucho más allá del tiempo de mis palabras de análisis de esta obra excelente por la cual felicito a su coordinadora a sus autores y a la universidad y a los estudiantes a los cuales se le destina muchas gracias muchísimas gracias confianza lo espero gracias muchísimas gracias este sobradas palabras muchas de ellas creo que la verdad que inmerecidas en lo que a mí respecta sí a la gente que ha colaborado con todo su entusiasmo en el libro así que para nosotros un placer y muchísimas gracias por la presentación y por el conocimiento realmente y la lectura de nuestra obra muchísimas gracias Sergio muy amable bueno continuamos con el doctor entonces Jorge Alejandro Amaya ya lo presenté pero para los que se sumaron recién es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional está a cargo de todos los posgrados de la Universidad de Bolonia en la Argentina y es un profesor destacadísimo de nuestros grandes constitucionalistas así que bueno Alejandro adelante muchísimas gracias gracias Adelina buenas tardes para todos primero mi primer agradecimiento a la decana María Fernández Vázquez realmente decana muchas gracias por la invitación y muchas gracias además por encabezar justamente la presentación de una obra de profesores quienes alguna vez tuvimos la responsabilidad de la gestión académica sabemos que lo importante en las facultades son los alumnos y los profesores son los dos corazones que obviamente hay que apoyar permanentemente y que una decana o un decano estén en este momento encabezando justamente una obra de profesores hablan muy bien obviamente de usted y de la universidad así que mis felicitaciones por supuesto un gran gran abrazo una enorme felicitación mayor de los afectos y de la admiración intelectual al profesor Sergio García Ramírez la verdad que yo diría al maestro Sergio García Ramírez porque realmente quienes somos profesores ya hace más años que quizás lo que nos gustaría nos damos cuenta cuando escuchamos a maestros como Sergio García Ramírez que los profesores debemos estar más preocupados por seguir escuchando por seguir leyendo por seguir aprendiendo de maestros como García Ramírez que quizás por este activismo enorme de enseñar tenemos que reflexionar evidentemente y tenemos que escuchar a quienes han marcado una línea ya sea en los derechos humanos en el derecho constitucional en cualquiera de las líneas del derecho y sin duda García Ramírez es un paradigma de los derechos humanos en toda Latinoamérica y en el mundo muchas gracias profesor por tener la oportunidad nuevamente de compartir con usted un panel y por último mi enorme agradecimiento a todos los autores de este manual de derechos humanos excelente pensado para los alumnos y también para los para los profesionales obviamente que no están quizás tan en la temática y a su coordinadora Adelina Loiano una enorme profesora que no solo admiro desde el punto de vista docente sino que aprecio entrañablemente somos queridos amigos desde hace muchísimos años y realmente debo destacar que Adelina tiene desde el punto de vista de formación una característica que me parece muy importante para enseñar derechos humanos es además profesora de derecho constitucional y los derechos humanos ¿no es cierto? durante muchísimos años fueron parte del derecho constitucional hasta que obviamente se decidieron como una disciplina autónoma como lo mismo ha pasado con los aspectos lógicamente del procesal constitucional lo cierto es que la formación en derecho constitucional la formación en derecho procesal colabora enormemente para un profesor de derechos humanos así que Adelina mi admiración y por supuesto mi enorme felicitación por esta obra que por supuesto esperamos una segunda edición seguramente y en ese sentido los invito y los colmino a los autores también a que no nos dejen solamente con este libro como el tema estaba vinculado esencialmente con temas complejos temas conflictivos de los derechos humanos me pareció interesante retomar algo que el profesor Sergio García Ramínez justamente describió que se trata obviamente en el libro y que es un tema bastante candente en toda Latinoamérica yo diría rípido complejo y de donde sin ningún tipo de duda podemos aprender de la jurisprudencia de una corta pero muy rica jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos como son los derechos políticos y de la participación política la pandemia del COVID-19 que ha justificado la declaración de emergencia sanitaria el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto a fin de proteger la salud pública no solo ha puesto en alerta como todos sabemos la sanidad sino también alteró algunos de los principios y derechos del sistema de la democracia constitucional causando alarmantes efectos institucionales en todo el mundo occidental pero con gran intensidad en muchos países latinoamericanos en este marco recordemos que había sido precedido meses antes de que se declarara la pandemia en el mundo Latinoamérica había pasado por intensos y violentos movimientos sociales en algunos países como Chile como Bolivia como Ecuador como Colombia por supuesto cada uno con características propias pero con una distinción común que es el descreimiento de las sociedades en la representación política y incluso en algunas de las instituciones que creo importante revisar entonces los importantes estándares que el sistema interamericano particularmente como dije la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido en los últimos 15 años diría yo recordemos que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra de manera muy amplia los derechos políticos y de la participación política y el artículo 27 como justamente nombró el profesor Sergio García Ramírez lo complementa estableciendo que la suspensión de garantías por los Estados miembros en casos de emergencia no puede afectar los derechos políticos reforzando por supuesto de esta manera la importancia que tienen en la estructura normativa internacional en lo personal yo adhiero a la doctrina italiana en esto voy a poner como ejemplo a Ernesto Bobbio o a Michelangelo Bovero que consideran siguen la teoría de que los derechos políticos y creo que la Corte Interamericana tiene este pensamiento en su jurisprudencia los derechos políticos son condiciones o precondiciones esenciales del sistema democrático es decir si no protegemos resguardamos y respetamos debidamente los derechos políticos podemos jugar a otro juego pero no al juego democrático los derechos políticos son una precondición una condición esencial obviamente de el funcionamiento del modelo democrático en la actualidad entre los derechos políticos tiene cabida un amplio espectro lógicamente como los derechos de asociación de reunión de expresión de ideas de formar obviamente partidos políticos o de postularse para los cargos de elección popular pero el derecho de sufragio el voto revestido por supuesto de características que tiene en todas las constituciones y en el propio artículo 23 de la convención universal libre secreto y sus consecuencias es quizás uno o el derecho político por excelencia a partir del 94 como todos sabemos en Argentina los artículos 37 consagraron la constitucionalización de los derechos políticos el 38 la constitucionalización de los partidos políticos se complementa con el 39 que instauró los métodos de democracia semidirecta en este caso la iniciativa popular y el 40 la consulta popular pero además los incluidos en todos los tratados de derechos humanos a raíz justamente del artículo 75 inciso 22 que ha otorgado jerarquía constitucional a los derechos humanos complementan de alguna manera ya un marco normativo muy importante en torno a la protección de los derechos políticos cabe asimismo mencionar a mi criterio un digamos una convención muy importante como es justamente la carta democrática interamericana suscripta por los países signatarios de la organización de estados americanos en la ciudad de lima en el año 2001 ahora bien con la finalidad de delinear un marco de regulación justamente razonable del ejercicio de los derechos políticos por parte de los estados la convención americana reconoció un número exhaustivo de condiciones habilitantes que el estado puede establecer para que los ciudadanos ejerzan el sufragio activo y el sufragio pasivo edad nacionalidad residencia idioma instrucción capacidad civil o mental y estableció en el numeral 2 de este artículo 23 que la condena por juez competente en proceso penal es la única causal de suspensión o privación de los derechos políticos esta cláusula establecida por la convención significa que el estado puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después que haya sido sentenciada como producto de un proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal la jurisprudencia de la corte interamericana contrariamente a la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos es una jurisprudencia corta en términos generales relacionadas con los derechos políticos pero muy rica sin ningún tipo de duda vamos a hacer alguna referencia exclusivamente en los casos Yatama con Nicaragua del año 2005 Castañeda Goodman con Estados Mexicanos del 2008 Manuel Cepeda Vargas del año 2010 López Mendoza con Venezuela del 2011 y el reciente caso Gustavo Petro con Colombia del año 2020 a mi criterio en Yatama la corte adhiere al principio democrático del pluralismo tanto político como cultural al destacar el derecho de participación política de organizaciones indígenas en los procesos electorales de acuerdo al derecho constitucionario los valores los usos las costumbres de los pueblos indígenas de la región destaco de alguna manera esta consolidación del principio del pluralismo tan importante y que está también consagrada como condición del modelo democrático en la Carta Democrática Interamericana en Castañeda Goodman relacionado al igual que Yatama con el monopolio de los partidos políticos de las candidaturas el aspecto que me interesa destacar es la posición de la corte cuando afirma que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y a la vez un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la convención adhiriendo entonces al parecer a la teoría que los derechos políticos son precondicionantes o condicionantes del modelo democrático del trágico caso Manuel Cepeda Vargas con Colombia me interesa destacar un aspecto institucional de enorme relevancia a mi criterio que es el principio de alternancia democrática que surge de la importancia que la sentencia le otorga a la oposición dentro del modelo de la democracia constitucional un tema central de todos estos casos que acabo de enumerar es la afirmación por parte de la corte interamericana de que las condiciones que habilita el artículo 23 numeral 2 de la convención americana para la restricción por parte de los estados de los derechos políticos tiene como propósito central evitar la posibilidad de discriminación en el ejercicio de estos derechos si bien se trata de límites que legítimamente los estados pueden establecer para regular lógicamente el ejercicio y goce de los derechos políticos y no constituye una enumeración taxativa y cerrada así lo ha dicho también la corte tanto en Yatama más que nada en Castañeda-Gutman lo cierto es que las regulaciones deben observar los principios de legalidad necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática con el fin de analizar el cumplimiento de este último requisito la corte interamericana valora si la condición habilitante satisface una necesidad social imperiosa esto es si está orientada a satisfacer un interés público imperativo si es la que restringe en menor grado el derecho protegido y si se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo lo que implica nuestra forma de ver posicionarnos desde la perspectiva de un control estricto de constitucionalidad de las normas regulatorias de los derechos políticos un tema que yo particularmente vengo sosteniendo desde hace varios años en torno a forma de ejercicio del control de constitucionalidad ante las normas justamente vinculadas reglamentarias de los derechos políticos ahora bien la restricción máxima para el ejercicio de los derechos políticos se produce lógicamente cuando el estado priva o suspende los derechos políticos al sufragio activo o pasivo de una persona quien por lo demás cumple lógicamente con las condiciones habilitantes relativas a edad nacionalidad residencia idioma etcétera como garantía contra la privación o suspensión arbitraria de los derechos políticos el 23 numeral 2 de la convención americana establece que la privación de los derechos políticos debe provenir como dijimos de una condena por juez competente en proceso penal de una interpretación del artículo 23 inciso 2 conforme el sentido literal conforme el sentido corriente se tiene que la frase condena de juez competente en proceso penal no es por supuesto equivalente a edad en las expresiones vinculadas con edad nacionalidad residencia idioma etcétera mientras estas últimas no cierto son abiertas y por lo tanto indefinidas y pueden ser reglamentadas por parte de los estados parecería que condena por juez competente en proceso penal es en principio una cláusula cerrada y definida esta interpretación cerrada o no tuvo su debate en el caso López Mendoza justamente con Venezuela conforme los argumentos de los votos de dos de los jueces Eduardo Biogrossi y Diego García Sallán en su momento en principio el primero Biogrossi sostuvo en favor de la sostuvo una interpretación en favor de que un órgano administrativo que en el caso había impedido como muchos recordarán que se registrara la candidatura de Leopoldo López Mendoza para cargos de elección popular debía provenir taxativamente de una condena por juez competente en proceso penal el juez García Sallán abrió otras posibilidades preguntándose si la palabra exclusivamente que precede el numeral 2 del artículo 23 de la convención impedía en su totalidad la posibilidad de utilizar vías judiciales no penales o administrativas disciplinarias u otras para limitar los cargos públicos proponiendo un cierto margen de apreciación para los estados a través de una interpretación sistemática de la convención con otros instrumentos internacionales posteriores adoptados en el marco de la lucha contra la corrupción que no establecían una limitación similar estos argumentos decía García Sallán en su momento permiten aceptar la convencionalidad de otros mecanismos que disponen inhabilitaciones a funcionarios públicos incluso electivos detaco esto como ser el juicio político el sistema administrativo disciplinario y la justicia electoral porque un sistema no es excluyente de la otra recientemente la corte interamericana ha ratificado la doctrina de López Mendoza en el caso Gustavo Petro con Colombia con cita del precedente justamente sostuvo que el artículo 23 de la convención no permite que un órgano administrativo pueda aplicar una sanción que implique una restricción a los derechos políticos de un funcionario público democráticamente electo otorgando dicho carácter a la sanción de inhabilitación pública que había impuesto el procurador de Colombia cabeza del ministerio público en la estructura constitucional colombiana a mi criterio pero el punto más interesante sobre el cual cabe discutir y analizar la doctrina de la corte sentada en los dos casos citados en último término se centra en la extinción restrictiva del derecho político pasivo es decir la capacidad de los estados para restringir transitoria o definitivamente las postulaciones a cargos electivos y determinar el tipo de poder u organismo interno del cual puede proverir la restricción según la estructura constitucional de los distintos países integrantes del sistema interamericano las cuestiones de mayor importancia como ustedes advertirán pues las distintas posiciones pueden acarrear consecuencias diferentes y graves en términos de diseños constitucionales lógicamente de los estados adviértase que en torno al caso Petro la constitución colombiana de 1991 había situado al ministerio público dentro de un diagrama constitucional que juntamente con la Contraloría General de la República integra bajo el título décimo de la constitución organismos de control en este sentido el artículo 275 de la constitución colombiana posiciona al procurador como general de la nación como director supremo justamente de una digamos director supremo de este ministerio público disponiendo a su vez en el artículo siguiente en el 276 que será elegido por el senado para un periodo institucional de cuatro años de una terna integrada por candidatos integrados desde la corte constitucional la corte suprema de justicia y el consejo de estado con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros y que no tiene que pertenecer al mismo partido político movimiento o coalición del presidente de la república no pudiendo ser reelegido aclarando que si el partido o movimiento político al cual pertenece el procurador entrar a formar parte del gobierno el elegido cesará en sus funciones y se procederá a una nueva elección a su vez según el artículo 277 de la constitución colombiana el procurador tiene por función entre otras ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas inclusive las de elección popular ejercer preferentemente el poder disciplinario adelantar investigaciones e imponer respectivas sanciones conforme a la ley y según el 278 de la constitución puede desvincular del cargo previa audiencia mediante decisión motivada al funcionario público que incurra en las faltas bien cabe destacar que esta facultad ha sido convalidada en muchas situaciones por la corte constitucional colombiana quien examinó estas normas constitucionales y las normas reglamentarias desde la óptica específica del artículo 23 de la convención americana de derechos humanos y no encontró vicio de convencionalidad alguna en varias sentencias de la corte constitucional en este contexto parecería entonces que la constitución colombiana del 91 ha pretendido crear un órgano autónomo extrapoder poder independiente claramente de contenido contramayoritario con jurisdicción constitucional propia independiente que le ha atribuido facultades constitucionales vinculadas con el control de la administración y la actuación pública de los funcionarios incluso los de origen electivo pudiendo controlarlos investigarlos sancionarlos y hasta destituirlos en el supuesto que los procedimientos previos obviamente para las sanciones y destituciones respeten lógicamente el proceso penal es decir las garantías exigidas en el proceso penal sería conteste este órgano creado por la constitución colombiana del 91 con el diseño digamos este diseño constitucional interno con las exigencias de la convención sería correcto catalogar a sus facultades como administrativas como ha hecho en el caso Petro la sentencia de la corte no constituiría acaso una situación de una jurisdicción constitucional independiente como podría ser la parlamentaria deben los estados estructurar las constituciones bajo la modalidad de una división de poderes clásica o pueden hacer un diseño distinto de distribución de competencias distinto al cual estamos habituados en la trilogía clásica de la división del poder no podrían crear un nuevo diseño quizás a través de las reformas constitucionales solo el poder judicial principal interrogante en el estado de derecho puede imponer sanciones de inhabilitación en qué situación quedará la institución del juicio político que sabemos que está en observación lógicamente del sistema interamericano cuando la destitución del funcionario se le adiciona la inhabilitación además de ejercer funciones públicas deben ser cuestionados intrínsecamente algunos diseños constitucionales que responden a la historia a la tradición a las necesidades particulares de la idiosincrasia de los países e incluso a cuestiones geopolíticos en lo personal como ven tengo muchísimas preguntas al respecto y algunas pocas respuestas pero las dejo planteadas lógicamente al examen al debate próximos encuentros que podamos tener y prometo sí tener algunas respuestas querida Adelina para el próximo libro por supuesto espero que esté seguramente próximo a ser editado muchas gracias muchas gracias Alejandro muchas gracias y un poco el planteo este de la relación esto lleva al tema del margen de apreciación ¿no es cierto? que es otro de los grandes temas del sistema de control de convencionalidad y control de constitucionalidad bueno muchísimas muchísimas gracias al doctor Alejandro Amaya y el doctor Luca Mesetti ha podido conectarse ya lo tenemos aquí presente así que bueno Luca te diría que si nos das unas palabras aparece tu imagen y avanzamos y te presento ya me pueden ver y escuchar ¿no es cierto? Exactamente perfecto bueno encantadísima encantadísima bueno por suerte llegó nuestro tercer expositor no sé si te habás tomado un avión o qué desde Boloña hasta aquí rápidamente no no muy sencillamente vengo de clases estaba dictando la clase de derecho constitucional que todavía es la la única clase como son clases del primer año de la facultad de derecho quedan tan solo en presencia en forma presencial las clases del primer año porque a partir de mañana entramos en nuevo lockdown lamentablemente y todas las clases de los años segundo tercero cuarto y quinto se transforman nuevamente en clases online porque está reagudizándose el virus hoy también hemos tenido casi 32.000 nuevos casos así que le confieso que el privilegio de salir de la casa dictando la clase me anima porque si pienso nuevo lockdown me enloquezco si pienso a lo que fue entre febrero y marzo y abril fue dramático pero bueno ahora no le quiero contar los desastres de este país Adelina muchísimas gracias por la invitación obviamente yo también te felicito por la obra que coordinaste y te reconozco lo digo muy sinceramente desde el profundo de corazón como una aparte de una querida amiga una excelente profesora excelente investigadora que se dedica hace años al tema de los derechos humanos y que ya representa para todos nosotros representas tú una autoridad y una referencia un paradigma obligado en materia de derechos humanos no tan solo para lo que se refiere al contexto cultural latinoamericano sino a nivel mundial lo digo sinceramente así que no se puede prescindir de la referencia a tu enseñanza a tu investigación sin cuando uno se acerca al tema de los derechos humanos y a una investigación seria en materia así que para mí es un honor muchísimas gracias muchísimas gracias demasiadas palabras lindas no 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 bueno nos alegramos sí de tenerte aquí de compartir este rato con nosotros no muchas gracias además es un honor un privilegio para mí compartir con todas ustedes con todos ustedes en particular con el maestro Sergio García Ramírez que tuve la oportunidad y nuevamente el privilegio de encontrar en varios varias oportunidades varios congresos internacionales y obviamente con mi queridísimo amigo Jorge Alejandro Amaya con el cual compartimos aparte de una fraterna amistad compartimos tantos proyectos de investigación y de didáctica en el marco de las actividades de la Universidad de Bolonia y de la de la Facultad de Derecho de la maestría en justicia constitucional y derechos humanos así que de verdad muchas gracias para ofrecerme Adelina este privilegio que voy a disfrutar en 15-20 minutos nada más pero para como lo acordamos desarrollar unas breves reflexiones sobre el diálogo entre cortes en el sistema europeo obviamente teniendo siempre como parámetro como paradigma fundamental la protección de los derechos humanos yo considero oportuno hacer una premisa importante que es la siguiente si pensamos si analizamos los procesos de transición constitucional y de consolidación democrática bueno con particular referencia a Europa pero a mí nunca me gusta ser eurocéntrico siempre me gusta ampliar la perspectiva de referencia y luego lo voy a hacer ahora lo voy a hacer si consideramos los procesos de transición constitucional y de consolidación democrática a partir de finales de la segunda guerra mundial creo que se puedan detectar cuatro etapas o cuatro olas fundamentales de transiciones constitucionales y por lo menos de experimentación de consolidación democrática voy a hacer obviamente referencia en particular a la protección de los derechos humanos y al papel de la justicia constitucional es decir la primera ola convencionalmente tradicionalmente se hace coincidir con las constituciones inmediatamente posteriores a la segunda guerra mundial de países que habían experimentado etapas autocráticas autoritarias como la constitución italiana de 1948 la constitución alemana de 1949 o la constitución japonesa de 1946 característica común de estas constituciones es la incorporación de un catálogo de un listado importante de derechos fundamentales y de derechos sociales o económicos o culturales y la institución de órganos de justicia constitucional que en el caso italiano coinciden con la corte constitucional en el caso alemán con el tribunal constitucional federal y en el caso japonés con la corte suprema hay que destacar por otro lado una característica común de estas constituciones de primera etapa posguerra es decir obviamente como cada acto normativo siempre es un poco el reflejo es un poco el hijo de la época histórica en la cual se forja ese acto inevitablemente si estamos hablando de la articulación de los derechos humanos incluidos en estas constituciones de inmediato por lo menos bajo el perfil formal nos percatamos de inmediatamente del hecho que este catálogo si era importante si era muy diferenciado muy articulado en particular si lo comparamos con la época histórica inmediatamente antecedente pero si lo comparamos con las etapas siguientes las etapas sucesivas me refiero a las constituciones de los de mediados de los años 70 o finales de los 70 o de las constituciones que aparecieron fueron aprobadas después de la caída del muro de Berlín inevitablemente las constituciones me refiero en particular al ejemplo italiano y alemán aparecen como importantes catálogos de derechos fundamentales pero en estos catálogos obviamente no aparecen no aparecían derechos que todos nosotros hoy consideramos como obvios derecho al medio ambiente sano derecho a la privacidad derecho a libre conciencia derecho al cambio de género son todas cosas obvias bueno en esa etapa histórica en esa fase histórica estos derechos no fueron expresamente incluidos en las constituciones en cuanto eran todavía estaban todavía listas las condiciones sociales institucionales para que se incluyeran pero acá surge propiamente el de un comienzo el rol y el papel fundamental de las cortes constitucionales papel y el rol de la corte constitucional italiana y del tribunal constitucional federal alemán a lo largo de las décadas que arrancaron a partir de ese momento ha sido y es sigue siendo un rol y un papel de enorme importancia porque frente a la alternativa reformar las constituciones para actualizar el listado de los derechos fundamentales o bien entregar en las manos de los jueces constitucionales la responsabilidad y la tarea de actualizar las constituciones mediante la elaboración de nuevos derechos de derechos de tercera generación de nuevos principios y de nuevos valores básicamente en Italia y en Alemania se ha tomado este segundo sendero se ha preferido esta segunda perspectiva así que es muy importante hay que destacar este rol que unos colegas y yo sinceramente adhiero a esta posición unos colegas italianos por ejemplo definen como sentencias de reforma constitucional sentencias de sentencias de revisión constitucional porque la característica particular de estas sentencias que enuncian nuevos derechos o nuevos principios es que no se limitan a enunciar ese principio o ese valor o ese derecho para solucionar el caso concreto también para solucionar el caso concreto pero al mismo tiempo toman ese principio ese valor de ese derecho y lo colocan lo ubican en el patrimonio de principios valores y derechos constitucionales y luego se puede utilizar utilizan las cortes constitucionales n veces para como parámetro de constitucionalidad para evaluar la conformidad a constitución de las leyes ordinarias este fenómeno se puede obviamente detectar también con referencia si bien se trata de constituciones que ya incorporan nuevos derechos más actualizados en la constitución en las constituciones del sur de Europa que aparecieron a mediados o finales de los años 70 me refiero a Portugal Grecia y España aún más es un fenómeno que se puede individualizar en las constituciones las muchísimas constituciones de los países de Europa Central Oriental y del área antiguamente soviética tenemos en cuenta que entre 1989 1990 y la década siguiente más o menos un frente amplio de casi 40 nuevos textos constitucionales fueron aprobados y se trata obviamente de textos muy desarrollados y técnicamente muy articulados que incorporan un catálogo de derechos fundamentales impresionantes obviamente en paralelo a este fenómeno no hay que olvidar el fundamental fenómeno de la ola que tuvo lugar en Latinoamérica nosotros los comparatistas normalmente por lo menos acá se utiliza convencionalmente como fecha de referencia la transición constitucional argentina ¿no? de 1983 en adelante hasta las constituciones más recientes pasando a través de la década de los 90 y de la década pasada de los primeros años 2000 en todas estas etapas obviamente el rol y el papel de las cortes constitucionales y de los tribunales constitucionales siempre se ha mantenido constante con importancia bajo el punto de vista cuantitativo y cualitativo pero yo quiero destacar como hablamos de rol y papel de las cortes en el marco de un diálogo ¿no? entre cortes quiero destacar un doble fenómeno muy muy importante en este sentido el primero es el siguiente es decir las cortes constitucionales para la elaboración de nuevos derechos fundamentales a nivel horizontal dialogan entre ellas dialogan entre sí es decir en las últimas yo diría dos décadas se han multiplicado se han diferenciado una variegada tipología las modalidades de diálogo entre cortes encuentros congresos conferencias seminarios difusión fundamental y de enorme importancia de los instrumentos en primer lugar informáticos y telemáticos de conocimiento de la jurisprudencia fíjense cómo ha cambiado la cómo han cambiado las modalidades de consultación de la jurisprudencia de las cortes constitucionales extranjeras antes se utilizaban enormes tomos pesadísimos tomos ahora mediante el enlace a bases de datos se puede inmediatamente en primer lugar por un juez constitucional o por sus asistentes acceder a un abarico de datos de enorme importancia esa es la primera constatación es decir un desarrollo importante de los casos de los medios de las oportunidades de comunicación entre cortes del mismo nivel le voy a dar un ejemplo que he experimentado personalmente yo era yo era y soy muy amigo del antiguo presidente del tribunal constitucional de Kosovo un estado muy joven en ver en ver Ollani y ahora él ha vuelto a a la docencia universitaria pero hemos establecido una una relación sobre la base de una convención internacional con entre la corte constitucional italiana y el tribunal constitucional de Kosovo mediante la cual toda la jurisprudencia y un enorme patrimonio de libros y revistas electrónicas se han favorecido se han facilitado al tribunal constitucional de Kosovo y lo mismo hizo el tribunal constitucional alemán el tribunal constitucional español y el consejo constitucional francés eso para para subrayar como también las cortes constitucionales más jóvenes más recientes pueden aprovechar estas bases de datos jurisprudenciales y normativos importantes pero la segunda constatación que quiero hacer es la siguiente el diálogo entre cortes es básicamente también un diálogo a nivel vertical entre en particular para el continente europeo las cortes constitucionales nacionales el tribunal de justicia de la unión europea y el tribunal europeo de derechos humanos es decir los tres niveles jurisdiccionales dialogan entre sí no siempre es un diálogo sin conflictos tal vez es un diálogo con diferencias con una aproximación diferenciada diferenciada a los diferentes problemas pero eso es yo creo un valor es un aspecto positivo de una dialéctica jurisdiccional que se crea entre los diferentes niveles y es un elemento es un factor fundamental ¿por qué? porque prácticamente al tribunal hablamos en particular del tribunal europeo de derechos humanos al tribunal europeo de derechos humanos le tocó exactamente la misma tarea de las cortes constitucionales de la primera etapa de transición es decir la italiana y la alemana ¿por qué? porque el mismo convenio europeo de derechos humanos como ustedes saben muy bien es de 1950 por lo tanto toda la obra de actualización del convenio le ha tocado al tribunal europeo de derechos humanos así que en práctica concretamente se han desarrollado paralelamente dos obras de actualización la actualización de las cartas constitucionales nacionales por los tribunales constitucionales nacionales y la actualización del convenio europeo de derechos humanos por el tribunal europeo de derechos humanos ¿cómo se ha realizado esta dialéctica? ese es el último elemento que voy a destacar es decir sería un error pensar que este diálogo sea mono o unidireccional es decir no es cierto que es un fenómeno que descansa sobre la alimentación de las cortes constitucionales por el tribunal europeo de derechos humanos eso es evidente es decir las cortes constitucionales se alimentan utilizan la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos para buscar un respaldo una confirmación en la a la hora de elaborar y de individualizar un cierto contenido de los derechos fundamentales que están forjando esto sin duda sobre todo si el tribunal europeo de derechos humanos ya ha elaborado derechos idénticos o análogos en su jurisprudencia pero al mismo tiempo en este caso se habla de un fenómeno top down desde arriba hacia abajo sin duda pero al mismo tiempo hay que constatar un fenómeno desde abajo hacia arriba ¿por qué? porque es el mismo tribunal europeo de derechos humanos que se alimenta de la jurisprudencia constitucional estudia conoce aprovecha de la jurisprudencia en particular de la jurisprudencia constitucional nacional a la hora de construir a la hora de crear nuevos derechos derechos de última generación piensen por ejemplo a todos los derechos en materia de bioderecho ¿no? o derechos relacionados con la medicina y la cirugía bueno la jurisprudencia de las cortes constitucionales nacionales es de fundamental importancia como parámetro y paradigma de referencia para los tribunales y las cortes supranacionales así que y aquí concluyo Adelina se forma y constantemente funciona una circulación de ideas de derechos de sentencias una circulación en última instancia de cultura jurídica que ya constantemente se ha confirmado como una linfa vital para mantener despierto vivo y funcionante la circulación de principios y valores comunes a las diferentes civilizaciones que adhieren al Consejo de Europa por un lado y a la Unión Europea por el otro muchas gracias por su atención Muchísimas gracias Luca yo creo que es un gran tema el tema de los diálogos entre cortes que todavía hay mucho para hacer y también hay mucho para que repiensen las cortes ese camino del diálogo porque no siempre está tan abierto y un diálogo siempre es escuchar no solamente hablar sino escuchar y me parece que en ese ida y vuelta es uno de los grandes temas de hoy bueno terminamos entonces nuestra jornada la verdad que ha sido un placer gracias Luca Messetti gracias Alejandro Amaya gracias profesor Sergio García Ramírez un placer como vos dijiste Alejandro los profesores tenemos que escuchar tenemos que aprender y me alegra mucho ver tantos alumnos nuestros de este curso no es cierto en la Universidad de Lomas de Zamora que los invitamos especialmente así que bueno un placer enorme yo simplemente rápidamente quiero mencionar algunos queridos amigos que nos han acompañado hoy mis amigos de ruta no es cierto en derechos humanos Gregorio Flax y Guillermo Gordo mis compañeros en la facultad Pablo Manili Selva Valdés Francisco Talmón y amigos y especialistas en esto Graciela Uberti Andrea Pérez Liliana Sendri el doctor Pedro Toma Claudia Reset Claudia gracias Lidia Di Masullo Cristina Cresca Antonella Villieri Aldana Siliani que está con nosotros en la cátedra Carolina Rieta Celeste Montero Adrián Riva José Torres Strava muchísimas gracias y creo que los recorrí a todos a los miembros de la cátedra Silvina Esperanza ya te mencioné y a los que hicieron el libro y a ustedes que hicieron posible este encuentro en esta tarde rara distinta con un enorme placer y que nos vamos con cosas bonitas en el alma Adelina Permitidme también agradecer además de los disertantes al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por la difusión de la actividad tenemos gente que está conectada de Costa Rica de Bolivia de Chile de México bueno de todo el país de la Argentina y eso también es gracias un poco a la difusión que dio de la actividad ellos enseguida consideraron que era una importante actividad y bueno creo que es importante agradecerles así como nosotros también difundiremos las actividades que ellos realicen muchísimas gracias es cierto gracias Mónica del VENE por tu ayuda gracias a ustedes y gracias a nuestra decana María Fernanda Vázquez que como dije siempre nos abre las puertas un beso enorme para todos y nos despedimos si les parece buenas tardes adiós gracias gracias gracias